Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí FTV con la comunidad Recuerde muy bien que si usted se encuentra en la comodidad de su hogar Es momento para que pueda descargar la aplicación FTV Plus Con el escaneo de ese código QR que aparece en su pantalla Puede descargar nuestra aplicación que lo conecta una gran cantidad de información Y de entretenimiento que se actualiza minuto a minuto Lo mejor de todo es que tiene contenido totalmente exclusivo Que solamente se consigue allí en nuestra aplicación FTV Plus Al mismo tiempo le invitamos a que se suscriba a nuestro canal YouTube FTV Miami Y que inmediatamente eche usted este paso Active las notificaciones para que tenga al alcance de la palma de su mano Esos nuevos avisos de que nuevos contenidos han sido descargados Inmediatamente presentamos a nuestra primera invitada en el día de hoy Gabriela Aguilar Ella es periodista venezolana Gabriela ha sido víctima de un intento de extorsión acá en el estado de Florida Se trata de un hecho que a través de la vía telefónica A través del engaño, a través de la utilización de recursos bajos La persona que está al otro lado de la línea se aprovecha de datos comunes Como la dirección, el nombre, el primer nombre de uno de nuestros hijos Y posteriormente del miedo Cuéntanos su experiencia Gabriela Muchísimas gracias por compartirla Hola José, buenas noches Gracias por permitirme contar esta experiencia que no se la deseo a nadie La verdad es que como lo dijiste Se valen de recursos muy bajos como la emoción Maneja muy bien el tema de la emoción Porque verifica muy bien quién es la víctima a través de las redes sociales Y aquí hago un llamado a las personas para que traten de no tener tanta exposición en las redes sociales Y aunque yo no tengo mayor exposición de mis hijos Pues es muy fácil saber quién soy Quiénes son mis hijos Pero básicamente pienso que la información fue sacada de mi red social Específicamente de Instagram ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te ocurrió? Sí, ¿qué fue lo que sucedió Gabriela? Cuéntanos Bueno, yo me encontraba en la oficina trabajando Y a las 11.50 minutos de la mañana de ese día miércoles pasado Creo que fue miércoles 19 de octubre Recibo una llamada telefónica de una presunta mujer policía Que me dice ¿Usted es la mamá de Valentina? Y yo le digo, sí, ¿qué pasó? Su hija acaba de tener un accidente Está herida, pero no está grave O sea, está bien, está muy nerviosa Se la voy a poner rápidamente para que la calme Y en el momento me ponen a una persona llorando desesperadamente Nombrándome mamá, mamá, mamá Pero en un sollozo incontrolable Yo trato de hablar con ella y retoma la llamada a la policía Me dice, deme sus datos, su fecha de nacimiento Voy a llamar a una ambulancia, por favor, venga a buscarla Acompáñenos Yo me pongo muy nerviosa, evidentemente Inmediatamente ella me dice, puede venir hasta acá Yo le digo, claro, deme la dirección que yo inmediatamente voy a estar al lugar Cuando yo me voy a montar en mi vehículo Ella me dice, me insiste que me monte en mi vehículo Que me calme, que respire O sea, me manejo muy bien Para que yo logra el objetivo de montarme en mi vehículo Y no generar sospechas Cuando ya estoy montada en mi vehículo Me preguntan, ¿está ya en su vehículo? Y digo, sí, ya me puedo dar la dirección Cambia la voz Y entra en acción el presunto secuestrador Quien me dice rápidamente Esto es un secuestro Tu hija la tiene un cartel En ese momento yo entro en pánico Y lo que hago es que pongo el teléfono en mute Y bajo de mi carro Apago, por supuesto, el vehículo Y corro a la oficina Le digo a mis compañeros Esto es un secuestro Me están secuestrando a mi hija Y sigo y lo pongo en altavoz Gracias a Dios Que mi compañera fue ahí Y graba la extorsión Graba el momento en que ellos me están pidiendo Que saque dinero Que busque un cajero Habían indicaciones Había indicaciones del interlocutor De este criminal Que te decía Te indicaba exactamente Primero, cómo dirigirte a él Para que no levantara sospechas Al momento que estuvieras entre las personas Y también cómo sacar el dinero Porque esto es también lo que sorprende De este modus operandi Ya saben que los cajeros automáticos En plena vía pública Pueden tener cámaras de seguridad Y allí precisar un poco Lo que pueden ser los tiempos Y esta línea de tiempo Que investiga la policía Por favor Exactamente Fíjate lo que él me dice En todo momento Me vas a decir Sí mi amor Me vas a tener en speaker Y todo el tiempo Me vas a llamar Sí mi amor Repite Sí mi amor Sí mi amor Yo en todo momento Yo accedí a hacer todo De un cajero Ellos estaban dándome las instrucciones Que fueron drive-thru Ellos querían que no me viera nadie Que no levantara sospechas Que todo el tiempo Lo llamara mi amor Y que cuando me montara en mi carro Por favor Tocara el clapso Yo tocaba el clapso Tuve que salir corriendo Porque yo no estaba en mi carro Yo estaba en la oficina Entonces rápidamente Voy corriendo Hacia mi carro Y toco el clapso Y en ese momento Cuando toco el clapso Ellos dicen Ah ok Ya estás en el carro Vas a dar cada una De las indicaciones Por donde estás pasando Y yo les decía Bueno yo estoy en Medley Estoy así Estoy allá Voy a Target Yo estaba buscando La manera de tratar De explicarles a ellos Que yo no sabía Hacer un día Porque no tenía GPS Pero ellos me iban diciendo Que describieran Con exactitud Todo lo que yo estaba haciendo Al final Este Me entra la llamada De la policía Que decía Policía de Medley Y yo Pongo la otra en espera Y atiendo esta Y es cuando La mujer policía Me explica El modus operandi Me calmo Porque también Me llega un whatsapp Donde dice Exactamente Que mi hija Está bien Me lo escribe mi jefe Y me dice Está bien Acabo de hablar con ella Y yo por supuesto Me quedo tranquila A todas estas Yo trato Pues de calmarme Y retomo la llamada Con el delincuente Y le digo ¿Qué más quieres que haga? Para seguirle un poco el juego Ya me voy a devolver Pero no le digo Que ya yo sé Y entonces Le digo Ponme a mi hija Otra vez ¿Quieres escucharla? Y en ese momento Cuando Él se da cuenta Que ya yo sé Que no es ella Porque yo le decía Dime mi segundo nombre Valentina Dime mi segundo nombre Y ahí Y ahí pues Fin de la historia Pero La llamada Vino de México Compraron un chip Desechable De esos que venden En cualquier supermercado Lo ponen En un teléfono Hacen la triangulación Y te extorsiona Lo que hay es que No atender llamadas De desconocidos Y esperar a que dejen El mensaje O te manden un texto Y se identifique la persona Porque es así Esto sin duda Ya Una vez que ha sucedido Comienzas a ver Cuáles pudieron haber sido Las variables Que pudieron Generar Esta debilidad Dentro de tu círculo De seguridad Porque sabemos Que hay delincuentes Por doquier Quisiera aprovechar El poco tiempo Que nos queda Tu recomendación Luego De lo que ha sido Esta terrible experiencia Que como lo mencionábamos No se la recomendamos A nadie Este servidor Atravesó por eso Similar Con uno de sus hijos Acá en Estados Unidos Hace ocho años Aproximadamente Si Mi recomendación es Evitar exponerse Tanto En las redes sociales O sea Queremos compartir Muchas cosas Pero Nuestro círculo Nuestra familia Nuestros seres queridos Hay que tener Las redes Blindadas O sea Cuando digo Blindadas A veces Estoy aquí Tomándome una foto Estoy aquí Comiendo tal cosa Estoy aquí Con mis hijos Celebrando Si Está muy bien En una sociedad Que está sana Pero esta sociedad No está sana Esta sociedad Tiene mucha gente Peligrosa Mucha gente mala Que está buscando Cualquier hueco Para meterse Entonces La recomendación La recomendación Es blindar Blindar Tus redes sociales Lo más posible Y si somos figuras públicas Tener una red social Aparte Para nuestro trabajo Donde podamos Poner todo Pero nuestra familia Protegerla Y no atender Llamadas de desconocimiento Gabriela Quisiera Antes de despedirnos Y además de darte las gracias A ti A toda tu familia Por tu participación Que nos sirve para testimonio Pedir tu autorización Para transmitir parte De lo que es la conversación Para que las personas Entiendan en estos momentos A qué pueden ser sometidos Una vez que tú cuelgues No queremos someterte nuevamente A esta situación de tensión Una vez que colguemos tu llamada Queremos tener tu autorización Para transmitirla Sí Está bien Hazlo Y sobre todo Que la gente entienda Que es muy real Te lo hacen muy real Para manipularte Y que mantenga siempre La cabeza fría Por favor Manténgase Si están en una situación De esa Traten Aunque es difícil Pero traten de mantenerse Con la cabeza fría Para pensar Hay que saber pensar Para actuar en consecuencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Gracias por acercarte A nuestra comunidad De esta manera Por favor Cuídense mucho Hasta la próxima Seguro que sí Conversábamos Con Gabriela Aguilar Ella es periodista Venezolana Y también es madre Que fue objeto De un intento De extorsión A continuación Presentamos a ustedes Parte de la grabación Un extracto De esta grabación Que se corresponde Con la llamada Del criminal Triangulada Desde México Hacia acá Hacia la ciudad De Miami En la que sometían A una constante Presión A Gabriela Aguilar Para que Extrajera dinero De cajeros automáticos Una suma Que se menciona allí Y posteriormente Esto iba a ser Enviado a otro lugar A otro país Veamos a continuación Yo no tengo plata Pero yo la consigo Dime dónde Te lo llevo Mira hijo Yo no tengo dinero Pero yo te lo llevo Yo te llevo el dinero ¿Dónde te lo llevo? ¿Dónde lo tienes? ¿Ya lo tienes ahí contigo? No, yo lo saco Dime dónde te lo llevo Yo te lo llevo Quiero que empiece a manejar La ley 1001 ¿Qué te explica? ¿Qué te explica? ¿A dónde voy? Pero dime a dónde Aquí el teléfono De acá Tela 786 781 7091 Ok Acá el número Pero espérate Espérate ¿Cómo hago para anotar A dónde voy? Yo estoy en Medli Yo estoy en Medli Dime a dónde voy A buscar el dinero O sea Yo lo busco Y dime a dónde Te lo llevo Dime a dónde lo tienes Yo te voy a decir eso Cuando tú tengas El efectivo en las manos No seas usted pendeja Ya deja de llorar Si no todo esto se va a acabar No seas usted pendeja Ok Ok Pero yo Yo voy a sacar el dinero No seas usted pendeja Cálmate Si yo te estoy haciendo el llamado Es porque pretendo regresársela No seas usted pendeja Está bien Está bien Ok Ok Yo saco el dinero Y la policía no va a pensar Que yo le traigo un puestapón Renalo Que viene llorando Porque le duele la pata Ok Así que mejor Váyanse moviendo para el banco ¿A cuánto tiempo tenemos el banco? Lo escucho Bueno Voy a buscar un cajero No sé 15 minutos 10 minutos Que yo le traigo un producto Que yo le traigo un supuesto Que yo me traigo un evento Vamos a colocar el banco Sl standard Y no dice No dice No dice No dice